así es película bueno bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a haceros un vídeo un poco de opinión vale y este vídeo va un poco en conjunto con nuestro amigo germán tuthrut alias techo que dice que la cámara que él recomienda son las reflex modernas feas de cojones las reflex modernas automáticas feas de cojones que él llama erf mac y básicamente yo comparto su opinión al 100% yo siempre que la gente quiere entrar en el mundo del film le digo que sí estas cámaras son muy bonitas son muy sexy son retro la bomba pero suelen tener algunos problemillas de que a veces los sellos de luz están mal que el fotómetro está para murcia un beso para los de murcia que todo tipo de cosas vale que los objetivos tienen separación hongos no son autofoco etcétera entonces cuando tú estás empezando en el mundillo analógico aunque te suene muy feo este tipo de cámaras vale están y con que tengo yo aquí que de hecho tiene película y podemos nos hemos quedado hasta el flash cargando chicos escucha no me va a dejar disparar toma ya foto para vosotros la pondré para los patreons este tipo de cámaras están muy bien de hecho voy a coger la f 80 que es mi cámara que me regalaron por mi 18 cumpleaños y tiene 20 años y se conserva un peor que yo creo este tipo de cámaras tiene varias cosas que están muy bien primero fotómetro que si funciona va perfecto un plus segundo autofoco que si sois muy malos haciendo fotos y estáis acostumbrados a cámaras digitales oa los teléfonos van súper fácil enfocas y disparas como acabo de hacer con aquella tercera opción tiene modo manual vale si queréis empezar en plan hardcore y quiero manual todo podéis disparar y tiene ayuditas te dice fotómetro arriba fotómetro abajo que está muy bien vamos por la cuarta ayuda tiene modo de prioridad apertura modo de prioridad de velocidad y modos programas que son automáticos vale si sois muy nobeles lo que primero que queréis hacer es hacer fotos y que os salgan vale que sean película que le cargues el carretito que sólo lleves al laboratorio que te lo revelen etcétera etcétera no quieres problemas y yo creo que lo importante y el error que tiene mucha gente cuando empieza en la película es ir y comprarse esto en el wallapop y que luego tiene problemas de fuga de luz problemas de fotómetro problemas de cargar problemas de todo de avance de tal de amarillado de hongos de todo cuando empiezas con una cámara como ésta como dice nuestro amigo chechu es una cámara que te va a dar en principio siempre fotos bien vale luego ya el punto creativo sólo podéis dar vosotros la composición etcétera así que este tipo de cámaras a mí me parece la mejor opción qué pasa que son feas como dice hecho son feas de cojones y qué pasa cuando son feas que no no entran por el ojo porque esta parece la cámara de fotos que usaba vuestra madre en los partidos de futbito cuando teníais 14 años de hecho ya veis no tiene pantalla digital no tiene nada y si son como de plástico y son como desagradables usan baterías que muchas veces son carísimas por ejemplo esta usa 2 cr123 si no me equivoco ya veis que no me estaré equivocando seguro si cr123 a que valen un pastón de hecho valen más las pilas que un carrete pero bueno es lo que toca y pero qué pasa que estas cámaras si funcionan funcionan genial y yo creo que lo importante es que empecemos con cámaras que funcionan otra cosa muy buena que estas cámaras y justo está igual no pero estas cámaras se venden por 20 y 50 euros a veces con objetivo la nikon f65 la nikon 401 s que tengo yo aquí la nikon 5 efe 50 cuesta 29 euros revisada en cámaras todos por ejemplo que son coleguitas míos del canal los dejo el link abajo las venden por 29 euros revisadas revisadas 29 euros esta cámara si os vais a comprarla en una tienda del centro de vuestra ciudad o lo que sea os van a meter en 200 a 300 o más euros os podéis comprar 10 de estas 10 y luego el resto gastarlo en química y en carretes y en unos zuritos con vuestros amigos o en pizza si os apetece pero pueden hacer los patreons que por cierto si os queréis hacer patreons os dejo un link más abajo que ayuda a que este canal se mantenga es patreón puntocom barra nikoyes era si os compráis esto os hacéis patreón si os compráis esto vais a tener que pedir sopitas para comprar carretes vale así que hacerme caso hacer caso a germán compraros una reflex moderna cea porque son feas y modernas y nadie las quiere y son baratas pero si funcionan funcionan y yo que he estado este verano entero trabajando con la gente de cámara store en finlandia os puedo asegurar que estas cámaras reflex modernas tienen una cosa en la tienda si se encienden y disparan van bien el fotómetro va bien casi siempre va bien el autofoco todo suele ir bien si no se encienden son basura o valen como recambios en cambio estas cámaras como muchas veces son medio manuales o medio mecánicas se encienden el fotómetro va para allí va para allí va tiene desvíos de un paso de dos pasos y eso te va a dar problemas a la larga así que os recomiendo que no empecéis siempre con las cámaras estas a mí esta cámara me encanta me parece de las más bonitas que puedo recomendar de la serie de canon fd enfoque manual todo muy muy artesano pero es lo que os digo si lo que queréis es empezar y sacar buenos resultados empezar con las reflex modernas y feas vale nada eso es todo por hoy como os he dicho podéis hacer los patreons y ayudar al canal podéis suscribiros dejarme un comentario decirme habéis empezado y luego tenéis además cámaras que ya no se hacen como las minolta autofoco las pentax autofoco todas estas cosas que hoy en día no las quiere nadie son marcas que vamos a decir monturas muertas que si la gente adapta las ópticas a mirrorless digitales pero valen una fracción si os vais a nikon o a canon pues todavía vais a encontrar cosas caras pero luego también hay cosas súper premium como la canon 1v o la nikon f5 cosas así que son un pepinazo pero bueno que os recomiendo esas reflex modernas baratillas vale y nada lo dicho disfrutar del vídeo ya me diréis que os ha parecido y nada si tenéis alguna duda sobre qué cámara comprar recordar que los lunes hago el consultorio analógico para patreons así que nada hasta la próxima pero aquí en poco y ahora me voy a revelar que hoy toca revelar